Hoy comenzó a los cinco años, digamos dentro del ofrecimiento de deportes que había acá en Diamante. En ese momento él empezó básquet, empezó fútbol, empezó taekwondo y bueno, se decidió con taekwondo y con fútbol, que es lo que viene realizando desde esa edad, que hoy tiene 14 años. En el año 2018 participó en el Panamericano de Taekwondo, que se realizó en Santos, Brasil, que también se consagró campeón, pero en aquella oportunidad él tenía un cinto de color. Hoy ya él es graduado en cinturón negro primer dan. ¿Y cuántos rivales tuviste que vencer ahí en el tapiz, Felipe? Cuatro. Tres argentinos y a un colombiano. Vinieron Bolivia, Chile, Uruguay, Paraguay. Había una selección invitada de Italia, Nicaragua también, y bueno, Colombia, que se ve ahí. ¿Y hubo varios logros así argentinos? ¿Es fuerte la Argentina en taekwondo? Sí, había un montón, muchos participantes argentinos. ¿Y de acá de Entre Ríos había unos cuantos? Era yo el único, el primer dan, y después había unos chicos que eran de color. Voy al colegio a la mañana, a la tarde tengo inglés, después al gimnasio, y después hay práctica de fútbol. Y los jueves me voy a Paraná, a entrenar taekwondo en la Academia Champ de Gustavo Ferreira. Y la escuela se llama ITAM, que de ahí ya me deja Roberto Bumicen, en la Academia también doy clases de los más chiquitos. Cuando llegamos me esperó nuestro amigo, mi amigo, amigo más grande, hicimos como una caravana ahí, me felicitaron. Hoy en el colegio me felicitaron mi amigo, las maestras también. Al colegio voy a Santa María y juego al fútbol en el Club Atlético Diamantino. Gracias.